Pareces una rosa Parecida a rosa Tú eres tan hermosa Tan linda y primorosa Que embrujas a los hombres Con tu gracia y loca frivolita Pero nadie sabe Pero nadie sabe Eres mala y de corazón perverso Porque finges no lo sé Te burlas de los hombres Te encanta verlos tristes Te ufanas su derrota y padecer Tu alma envenenada Serpiente venenosa No tienes su alma de mujer Tú eres tan hermosa Tan linda y primorosa Que embrujas a los hombres Con tu gracia y loca frivolita Pero nadie sabe Pero nadie sabe Eres mala y de corazón perverso Porque finges no lo sé Te burlas de los hombres Te encanta verlos tristes Y un fano a su derrota y padecer Tu alma envenenada Serpiente venenada Serpiente venenada Serpiente venenosa No tienes su forma de mujer Tú eres tan hermosa Tú eres tan hermosa Tan linda y primorosa Que atrasa los hombres Con tu gracia y fina frivolita Pero nadie sabe Pero nadie sabe Venenosa Pero nadie sabe Pero nadie sabe